Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que dio el corazón, que dio el corazón, que agita su mano, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del varón, cuando miro el fondo de tu suelo, Esa es la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así lo distingo, Y yo de quebrancos, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, el amor de mi amor. Gracias a la vida.